¡Hola chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal y vamos a unirnos a una partida Vale, ¿no? Vale, sí Entonces, lo que vamos a hacer es descubrir al impostor ¿Aceptarás también? No Vale Que empiece la partida Vale, os voy a hacer un corte cuando empiece la partida Ahora nos vemos Vale, ya chavales, ya empieza la partida Y a ver qué tareas que tenemos que hacer Tripulante, vale Hay dos impostores entre nosotros Administración, utilizar la tarjeta Administración, administración Está por aquí Regla la iluminación La yo hago Yo hago esto porque quiero Vale, me da igual No podemos seguir haciendo el vídeo Ya lo he completado Cafetería Bueno chicos, vamos a jugar otra Vamos a jugar otra Vale Se supone que deberíamos de empezar Porque no somos pocos Cuatro Está bien Cinco Minecraft Minecraft O Minecraft 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 Mike 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 Venga, podemos empezar ya la partida Por favor Tío Quiero hacer un vídeo Inicien Inicien Por favor, tío Llevo esperando ya una hora Más o menos No me acuerdo aquí Porque nadie me ve Oh Se están viendo A ver Vale, por favor Pero iniciaría Era un corte Vale, ya Chicos Tripulante Tío Pero por qué No me toca ser impostor ¿Qué no me digas? No me toca Bueno Ay, no Ay, no Ay, no No, no Tengo que Alcantar 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 Ale, que bote más Al greno Al negro Bota Vale He empezado Solo porque encuentran calabres Y es que me da rabia, macho Que no me dejan hacer tarea Era un impostor Vale, me da igual Si era un impostor, me da igual Ahora tengo que ir a la inumeración No, 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 no Siempre tengo que hacer yo Lo pongo en el escándalo Que soy yo Oye, ¿por qué me está persiguiendo? ¿Está encerrado? ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo he cruzado cerca del cuerpo ¡No soy yo! Votar Por El Negro Negro Yo voy a botar al negro, tío Yo voy a botar al negro Ahí fue detectado Vale Bueno chicos, pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Y Vabbé, bueno Yo mañana haré otro Pero que no Lo voy a botar al negro